Dios, amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contemplenlo y quedarán radiantes. Su gozo no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a nuestros concelebrantes. Tenemos aquí con nosotros al padre Paul MacDonald, quien es provincial de los Oblatos de San José y vive en Santa Cruz, California. También tenemos con nosotros hoy al padre Anthony, quien es miembro de los padres vocacionistas y vive ahora en Burlington. Así que bienvenido, padres, y gracias por acompañarnos esta mañana. Bien. Uno de los géneros de películas más populares hoy en día es las películas de suspenso y acción, películas como las películas de espías, como las series de Jason Byrne, o de las películas de guerra que están basadas en historias de la vida real. Son muy interesantes, están llenas de efectos especiales y son historias buenas de personas que hacen actos heroicos, personas que ganan medallas de valor y cosas así. y siempre da entretenimiento verlas. San Ignacio de Loyola, si él viviera en esta época, él sería un ávido aficionado de estas películas. San Ignacio de Loyola vivió en los años 1500 y sus libros favoritos eran los de guerra, historias de batalla. Él mismo fue soldado, un soldado muy valiente. Pero Dios lo transformó. Tuvo una experiencia de conversión. Y Dios, quien le había concedido estas cualidades, estas grandes características de lo que toma ser un buen soldado, habría de usar ahora todo esto para la gloria de su reino, para promover el reino de Dios. Esto es lo que nos enseña San Ignacio a todos nosotros. A veces podemos tener miedo, podemos titubear, salir al mundo y evangelizar y ser discípulo de Jesucristo, involucrarnos en la parroquia y cosas así. Para algunos puede ser causa de temor. Pueden decir, no tengo los talentos necesarios, no tengo los dones necesarios, pero los tienen. Dios ha de mostrarles dónde y cuándo han de ir. El Señor usa todas las cosas para la gloria de su reino. Y todos nuestros dones y talentos, Él ha de ponerlos a buen uso para el servicio de Él. Nada más hace falta dar el primer paso con fe y hacerlo como lo hizo San Ignacio de Loyola. San Ignacio era bastante vano como soldado antes de esta experiencia de conversión. Él soñaba con gran prestigio, premios, nobleza. Era un soldado español y él hizo todo lo posible para ser un gran soldado. Pero cierto día, cuando estaba peleando en una guerra, por supuesto, era una batalla muy intensa, una bala de cañón le cayó en una de sus piernas y se la rompió. así que, por supuesto, estaba ahí, yacía herido y recuperarse de ese tipo de herida iba a tomar largo tiempo, meses. También iba a ser muy doloroso. Así que San Ignacio, durante el tiempo de su recuperación y rehabilitación, empezó a leer esos libros que le interesaban. Los libros sobre caballería, sobre guerra y victorias en el campo de batalla y leía y leía y leía pero no estaba contento por completo. Algo le faltaba en la vida. Entonces, empieza a leer una copia de la vida de los santos. Empieza a leer acerca de las vidas de los santos, lo cual despierta un interés en él que no puede satisfacerse inmediatamente. Empieza a leer más y más y más y lee muchos libros y especialmente se ve inspirado por las vidas de San Francisco de Asís y Santo Domingo. Y luego entonces se pone a pensar tal vez Dios me esté llamando a su servicio. Estas historias, por supuesto, como las de San Francisco quien dejó todo atrás para seguir a Jesús, quien estuvo dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesucristo y proclamar el Evangelio con palabras y con su vida. Y ahora San Ignacio tuvo una inspiración por San Francisco de Asís. Empezó a orar al respecto, a actuar a partir de eso a partir de eso. Primero empezó en convertirse en monje cartucense. No funcionó, siguió estudiando y finalmente en la Universidad de París conoció a otros que eran similares a él, que eran muy fervorosos y estaban muy dispuestos a evangelizar y promover el reino de Dios. así que me parece que eran seis hombres con los que comenzó y entonces formó a los jesuitas, la congregación jesuita. Al principio eran misioneros, solían salir y hacer misiones y predicar y enseñar. Así que Dios le dio esta misión y él permaneció fiel, muy fiel a ella. Hoy en día lo que podemos aprender de esto es que Dios utilizó nuevamente estas cualidades de él, estas características de él para que él lleve a cabo su labor misionera. Ahora cuando pensamos nuevamente en un soldado, los soldados y los marinos y los infantes de marina son muy disciplinados, aprenden lealtad a su país, hay cierto orgullo, patriotismo, así que están muy comprometidos, muy bien disciplinados y el soldado siempre es uno que continuamente estudia, continuamente se capacita tanto físicamente como cuando se capacita en el campo con diferentes ejercicios y esa era la vida de San Ignacio, así era él. Y por supuesto los soldados y los marinos y los infantes de marina son personas muy valientes, están dispuestos a poner su vida en riesgo para salvar a otras personas, para proteger a sus países. pero ahora con esta conversión de San Ignacio todas estas características y cualidades fuertes Dios habría de ponerlas al servicio de la iglesia. Eso es pues lo que vemos a lo largo de su vida. Lo hace muy bien y como estaba yo mencionando algunos de nosotros podemos tener miedo, decimos oh si salgo y evangelizo y me involucro y pronuncio a mí mismo ¿qué va a pensar la gente? Y miren la época en la que vivimos hay personas que odian y matan a los cristianos en el mundo hay leyes muy injustas leyes no éticas que están siendo propuestas y que muchas personas están siguiendo diferentes estilos de vida pecaminosos e inmorales y esto puede ser un poquito atemorizante pero miremos la vida de San Ignacio las cosas no eran perfectas en aquella época Dios le concedió la gracia para llevar a cabo esa tarea Dios puso en acción todas estas buenas cualidades y características del soldado por supuesto en aquel entonces era cuando el imperio otomano era muy fuerte era un imperio islámico y ellos dominaban los mares solían ir por el mar mediterráneo para conquistar naciones y pueblos a menudo llegaban a las costas y atacaban ciudades y capturaban prisioneros como esclavos cristianos que siempre tenían la intención de destruir santuarios e iglesias cristianas como viajaban estos misioneros los misioneros viajaban por mar pero estos hombres eran muy valientes los primeros jesuitas fueron formados como soldados y entonces en aquella época recuerden alrededor de comienzos de los 1500 empezamos a escuchar acerca de la reforma había todo tipo de herejías y falsas enseñanzas y todo eso había mucha confusión así que los jesuitas o San Ignacio su misión era muy necesaria en la iglesia tenemos estas aguas peligrosas estos tiempos peligrosos sin embargo esta confusión en la enseñanza de la doctrina por supuesto también con eso tenemos la época del concilio de Trento y todo eso pero miren la forma en que Dios tomó a San Ignacio sus buenas cualidades sus dones y talentos y los utilizó para la labor visionera su fervor su fuego todo eso no tenemos que temer porque Dios nos ha concedido y ha de concedernos la gracia necesaria para servirlo para evangelizar con nuestras vidas solo tenemos que dar un paso adelante con fe y hacerlo una vez que damos ese paso adelante con fe Dios subitamente nos da la visión de cómo hacer su labor cómo servirle mejor inmediatamente nos recuerda de nuestros dones y nuestros talentos y cómo podemos ponerlos al servicio de la iglesia pero muchas veces tenemos que tomar ese paso con fe verdaderamente renunciar nosotros mismos ponernos a nosotros mismos al lado como nos dice el evangelio de hoy no podemos preocuparnos de lo que la gente va a pensar ni temer los tiempos ni nada eso Jesús en este contexto aquí de lo que está hablando es de la humildad también al mismo tiempo a veces tememos y decimos oh tengo que perder cierta posición en la vida no tener prestigio ni popularidad pero Jesús está hablando de humildad habla de la gloria de ser un discípulo bondadoso y humilde de Dios nos dice que tomemos la última posición que invitemos a los pobres a los que están solos a los que necesitan el evangelio y que busquemos a los que están perdidos a las ovejas perdidas y esto es lo que nos dice Jesús al comienzo del capítulo 14 así pues cuando leemos esto dentro del contexto eso ha de darnos un mensaje estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos para con humildad y caridad servir a Jesucristo Dios ha de concedernos todo lo necesario ha de concedernos la gracia y San Pablo nos dice que él hace esto según sus riquezas y gloria él ha de hacer que hagamos cosas que nunca pensamos hubiéramos pensado ni imaginado pero debemos estar dispuestos a servirle y amarle ¿cómo empezamos a hacer esto si tenemos miedo? ¿qué hacemos al comienzo? bueno San Pablo nos dice muy sencillamente aquí hagan todas las cosas por Jesucristo por la gloria de Dios ahora estamos viendo como San Ignacio había querido ser un gran soldado un soldado prestigioso pero luego cambió y todo lo hacía por la gloria de Dios de hecho eso lo escribió en la regla de los jesuitas haré todo por la gloria de Dios eso empieza ahora mismo en el servicio de Dios haciendo todas las cosas por el Señor así empezamos y luego por supuesto con nuestra oración este es nuestro campo este es nuestro oxígeno con el que podemos hacer todas las cosas va a ser tiempo con Jesucristo en relación con Él pero recuerden siempre hacer todo por Dios conscientes de que así como Dios bendijo a San Ignacio con las gracias para servir y predicar de la misma forma Él ha de concedernos las gracias para servirle y amarle que Dios los bendiga